La avena sirve para bajar de peso. Hola, sean bienvenidos a nombre de Sendero Saludable, donde hoy conoceremos los beneficios y acciones que la avena ejerce para contribuir en la pérdida de peso, cómo utilizarla y saber adelgazar con ella. Comenzamos. La avena siempre saludable no podía dejar de sorprendernos con su capacidad para ayudarnos a bajar de peso, reducir unas tallas y contribuir a obtener una figura esbelta. Si este es tu propósito, estas propiedades te interesan. La avena es baja en calorías y aunque goza de un rico contenido de grasas, estas son saludables para el organismo, sin pasar por alto su contenido de fibra y su aportación nutricional. Contiene oligoelementos, vitaminas y minerales que favorecen la quema de calorías y la reducción de grasa. Por si fuera poco, gracias a dicho contenido de nutrientes, la avena resulta favorablemente saciante. La avena tiene un efecto depurativo, gracias a que estimula la producción de lecitina, mejorando la eliminación de grasas acumuladas. Esto a su vez favorece la adecuada digestión y si le sumamos su gran aportación de fibra, estamos hablando de uno de los mejores alimentos para favorecer la reducción de peso y la disolución de las grasas. También es importante considerar que la avena es diurética, por lo que la acumulación de líquidos no será un problema mientras ésta sea consumida de forma regular. Dile adiós al estreñimiento y a la inflamación de vientre con la ayuda de la avena. Su fibra facilita el tránsito intestinal y mejora la eliminación de desechos. Recordemos que es saciante, por lo que nos ayudará a comer menos y por lo tanto ingerir menos calorías día con día. Sin duda su consumo de vendrá en la reducción de peso. La avena es digestiva. ¿Cómo consumir la avena? Te comparto cómo elaborar agua de avena para adelgazar. Es la mejor forma de obtener tales beneficios y aprovechar sus efectos adelgazantes. Coloca en la licuadora media taza de avena y agrega el agua de un vaso. Bate muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Coloca en un recipiente con un litro y medio de agua y una cucharada de canela molida. Conserve el resto en el refrigerador. Puedes endulzar con un poco de miel. Toma un vaso cada mañana en ayunas junto con una alimentación balanceada. Y conserva el resto en el refrigerador. Puedes endulzar con un poco de miel. Te encantará su sabor y los beneficios que obtendrás de este superalimento. Comienza ahora. Gracias por acompañarnos en un video más. Compártelo y suscríbete. Esto fue Sendero Saludable. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.